No te extrañas, que no duermen los recuerdos que me dejan Yo ya te olvidé, yo ya te borré de mi mente y de mi corazón Yo ya te olvidé, yo ya te borré de mi mente y de mi corazón Palabras no más que palabras Tú dices que sí, yo digo que no, a tu lado nunca volveré Tú destrozaste mi vida, grabando una espina en mi noble corazón Y envenenaste mi sangre, mataste el deseo de volverte a ver Palabras no más que palabras, ha quedado del amor que me jurabas Tú dices que sí, yo digo que no, a tu lado nunca volveré Tú dices que sí, yo digo que no, a tu lado nunca volveré ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.